Hola gente, yo soy Connie Dark, sí, esta es mi cara, mucho gusto Y hoy estamos en una video reacción, como podrán haber leído en el título Del trailer de la película de Bongo Stray Dogs, Beast Les sugiero que se traigan suetecito, al igual que yo Y alguna cosita para comer, porque ahora vamos a comenzar Wow, el trailer empieza súper fuerte, en serio que sí Bueno, me imagino que esa escena fue tal cual como inició Bongo Stray Dogs, Beast Con Akutagawa, perdiendo todo su control y desquitándose con gente Que no debió meterse con los niños Ok Ya, nos acaban de mostrar a Tsuchi, nos acaban de mostrar a Tsuchi Vamos a retroceder esa parte Para ponerle más atención Y aquí hay alguien que dice, finalmente llegó la hora O ya es tiempo Y si me lo preguntan, suena como la voz de Mori en el anime Y aquí aparece nuestro querido Dasai Osamu diciendo que es hora de la fase final del plan Que por si no lo saben, aparece en el manga de Beast Y es que Esto de Tener a la hermana de Jin Por si no han visto el análisis de Bongo Stray Dogs Que hice hace ya mucho tiempo Todo esto de tener a la hermana de Jin Para atraer a Akutagawa Oye, están muy buenos los efectos Están muy buenos No me decepciona En enero del 2022 El 7 Ya saben cuándo va a ser la fecha De estreno Se ve súper bueno el trailer, chico Se ve súper bueno La verdad Quedo a repetir la parte de los efectos Porque me gustó Me gustó mucho Me gustó mucho el trailer Está súper bien hecho Espero que no sea cosa que el trailer Sea como muy bacán Y que la película no sea así Porque me ha pasado Me ha pasado No sé si a ustedes las ha pasado Pero a mí sí Que me gusta mucho el trailer de una película Y al final la película me decepciona A ver Creo que le pusieron bastante empeño a los efectos De las habilidades sobrenaturales Porque si se fijan bien Se parecen a lo que vemos en el anime Así como comparando Lo que sí Me cuesta un poco ver a los personajes como En personas Porque estoy acostumbrada a verlo en dibujos 2D Entonces me cuesta un poquito Pero siento que el actor que interpreta a Akutagawa Está parecido Se parece Tal vez el maquillaje Tal vez la peluca Pero siento que el Datsuchi no se parece tanto Pero bueno Aquí hay que ver la interpretación también que van a hacer Es cierto No hay que juzgar por las apariencias Y bueno No me gustó la idea de que no mostraran a Odazaku Porque eso para mí es importante En lo que es la película de Bongo Strait Dogs Beast Y el manga Y todo lo que tenga que ver con Con Beast Porque la gracia de eso es que Oda está vivo Para mí por lo menos Y Eso Bueno La verdad yo pensaba que esto iba a ser un fiasco Porque yo no soy muy buena reaccionando De hecho veo series y No reacciono A veces reclamo Pero Para mí Bueno gente Esa ha sido mi video de reacción Es un trailer súper súper cortito Y hasta sale el precio del Del boleto 1500 yenes para los que puedan Yo no puedo Eso chicos Eso gente Bueno Espero les haya gustado Dejen su like Si les gustó Como siempre Como siempre digo Me cuesta decirlo viendo la cámara Me pongo un poquito nerviosa Eso Bueno Dejen su amor en los comentarios Denle a suscribirse aquí abajo Y activen la campanita Obviamente Y bueno Aquí Yo les dejo un videito recomendado Voy a aprovechar que tengo espacio aquí Y bueno Yo ahora me despido Como siempre Ah Pero antes Quiero dejar un saludito A Goldkun Que está de cumpleaños Muy feliz cumpleaños Espero la pases súper bien Súper súper bien Y Que comas tortita Que te festejen Y bueno Yo aquí Brindo por ti Con mi tecito Salud Y ahora sí Chau 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 chau